Este hombre en Polonia utiliza la mezcla de panqueques para recrear los rostros de famosas personalidades. La canciller alemana Angela Merkel y el presidente Trump son algunas de las figuras en sus platillos. Él utiliza colorantes naturales que obtiene de la espinaca, remolacha y cacao para darle un toque de color a sus creaciones. Hacer cada diseño le toma una hora y media, pero el panqueque es tan delicioso que no dura en la mesa ni cinco minutos. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis. Y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otro les mandaban...